... Dinosaurios, pirámides aztecas, barcos o aparatos de rayos X... ...son algunas de las figuras de la falla de la Escolanía de la Virgen... ...con la que este año los escolanes han querido plasmar la historia de la humanidad. Los alumnos de sexto de primaria han elaborado manualmente cada uno de los ninots... ...dentro del proyecto Falla, una propuesta en la que participan... ...tres asignaturas de forma conjunta, conocimiento del medio, artística y valenciano. Baixey es la Santa María, que da una referencia al Baixey que ganaba Cristóbal Colón... ...que volvía a buscar una nueva ruta que la mezculta. Los escolanes han realizado las figuras reflejando símbolos e inventos importantes... ...desde los tiempos prehistóricos hasta la actualidad, como por ejemplo la imprenta. El B es de la edad antiga sobre el que pertenece a la imprenta. Pues esto es un rayos X con el que mira si tienes los osos B o si tienes algo trencat... ...y es de la edad contemporánea. Pero no solo se trata de hitos históricos, también podemos contemplar hasta las últimas tecnologías. Una buena forma de aprender creando y unir la tradición fallera de estas fechas con el trabajo en equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!